Sí, señores, vea, buenas noches, buenas noches para todos. 8.26 de la noche en el territorio nacional y todos se preguntarán, ¿hoy dónde anda Juan David Aldis? Pues, hombre, nuestro querido director, nuestro querido gerente, propietario, dueño del planeta Vino Tinto, hoy, infortunadamente, sufrió los rigores de los cortes de energía por parte de la empresa de la ciudad de Ibagué cuando los perros que nunca fallan, pues, infortunadamente, hicimos maña, hicimos de todo y, pues, bueno, a la postre no nos pudimos conectar hoy con Juan y, pues, la verdad, estamos bastante tristes porque tenemos una invitada de esas invitadas que uno quisiera, no solamente para un programa, sino para muchísimos programas y con una particularidad muy grande, que cualquier equipo de fútbol, de donde sea, de la categoría que sea y de el lugar del mundo que sea, sería feliz y sería orgulloso de tener semejante clase de hincha. Doña Diana Pijao Hernández, ¿verdad que no le gusta que le diga doña? Señorita, señora Diana Pijao Hernández, buenas noches y bienvenida a Planeta Vino Tinto, ¿cómo ha estado? Hola, Juan David, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y, pues, nada, vamos a ver con qué salimos hoy. No, pero ¿cómo así que vamos a ver con qué salimos hoy? Una mujer que uno de entrada ve la imagen y tiene como 500 cosas del Deporte Estolima detrás, ¿cómo que vamos a ver con qué salimos hoy? Lo único que empieza uno como a preguntarse es, bueno, Diana, y, a ver, sé que obviamente tiene una camisa del Deporte Estolima puesta diferente a lo que uno pensaría, ¿no?, a las tradiciones, al vino tinto de oro. ¿Qué tiene de especial esa camiseta? No, pues, esta camiseta, lo que pasa es que con mi hija compramos, estas camisetas salieron, me llamó mucho la atención y las compramos las dos. O sea, tiene la gris, yo tengo la azul. Entonces, pues, tratamos de, como de juntas usarlas a la vez. No, pues, esta camiseta... Vea, pues, una cosa bastante interesante, mi querida Deanita, yo creo que, yo le voy contando cosas porque yo sé que, además, voy a ir confesando cosas que pasaron. Bueno, aquí ya la gente se enloqueció, entonces esperemos, vamos saludando. Porque si no, cuando vuelvo a mirar el celular, ya tengo como mil mensajes. Bogueado Javier Méndez, que pague el recibo a Alvis. Epa, qué invitada. Ahora, Auralu Pupia Fierro, no sé si lo estoy pronunciando bien. Diana La Mejor. Diego Orduay, La Mejor, la hincha número uno, lo máximo. Camilo Andrés Tolima González. Uy, pero prefiero a esa dama... Uy, pero prefiero a esa dama tan bonita. Saludos, Diana Pijado, desde la vereda San Pablo Ambeima, en Chaparral, Tolima. Algún día va a ser mi suegra. Oiga, pues, bendiciones, Dianita, mi respeto. No, maestro, esto fue toda una declaración de amor. Crespa Tolima, La Buena Diana, Sergio Osorio, Hermosa Diana, Pedro Huertas, atención, estamos en Superluna, qué bonita se ve. Marcela González, Te Amo Mami, Auraluz, Saludes a la banda. Bueno, ya los saludamos a todos. La idea es que los invitamos a que vayan compartiendo este envío en sus perfiles. Entonces, mi querida Diana, nuevamente haga la operación de la cámara, porque se le quedó bloqueada. Entonces, usted lo que tiene que hacer es cierra la cámara y vuelve y la abre. Y no va a tener ningún problema. Por acá ha llegado doña Paola Zapata, la hija de un gran amigo, que toda esto está dando una información que me iba a llegar hace como cinco días. Pero, Paolita, eres bienvenida siempre, no te preocupes. Dafer, Selishman, Familia Hernández y bueno, y aquí empezaron, mejor dicho, vamos avanzando porque si no, no vamos a poder de tantos saludos que tenemos. Dianita. Juan David, ahí me ves. Perfectamente, no te preocupes que acá te vemos. Te estaba preguntando, o te iba a preguntar más bien, ¿cómo surge ese amor por el deporte Estolima? Cuéntanos, cuéntale a la gente, ¿cómo surge esa pasión por el deporte Estolima? Bueno, el amor por el deporte Estolima, como surgió mi amor por el deporte Estolima, esto fue más o menos, bueno, más o menos no, eso fue el mundial de Italia 90. Yo estaba muy pequeña, me parece un sueño. Sí, nosotros vivíamos en una finca, en mi familia, pues lo que es papá y mamá no son muy futboleros, pero entonces mis tíos sí tenían como ese gusto por el fútbol. Y recuerdo que íbamos en la finca donde vivíamos, no teníamos un televisor, nos dirigíamos hasta el dom del vecino. Siempre eran como unos 30 minutos, íbamos allá a los partidos del mundial. Desde ese momento como que me picó el gusanito del fútbol y me quedó gustando muchísimo. Yo empecé, yo no fui de asistir, crecí en el estadio porque no fue así. Vine como de Estolima cuando, en el 94 cuando ascendió, y de ahí en adelante pues me siguió gustando, empecé a seguirlo, tenía un tío que él era muy futbolero, hincha del Atlético Nacional. Siempre quiso como meterme ese cuento a la cabeza, pero pues yo decía, no, 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 ¿por qué? Pues si el Tolima tiene su equipo, pues obviamente yo debo seguir al equipo de mi tierra. O sea, pues siempre he sido una convencida de que uno debe querer lo suyo. Y si el Tolima tenía un equipo, pues era el equipo al que yo debía seguir. Ahí fue donde ya empezó a gustarme mucho el equipo y pues ahí me quedé. Pero tú lo has dicho, un momento muy especial para que te empezara a gustar el fútbol. El Mundial de Italia 90, pasaron muchos, pero muchísimos años para que Colombia retornara a un Mundial. Muchísimas frustraciones. ¿Qué te acuerdas de ese Mundial? La verdad es que lo que recuerdo de ese Mundial es muy poco. Es muy poco porque yo estaba muy pequeña. Yo solamente recuerdo, tengo imágenes pues como muy, muy, muy leves de lo que fue ese Mundial. Recuerdo, creo que fue un partido como con Japón o algo así. Recuerdo mucho a Reneguita. No, y ahora con el Reneguita que salió, mucho más. Pero sí, lo que recuerdo de ese Mundial es muy poco. Sí, recuerdo mucho que era Italia 90. Pero no, muy poco ya recuerdo de ese Mundial. Bueno, por acá siguen los saludos. Por acá llega Raúl Mauricio Muñoz. Buenas noches muchachos, hacen falta. Cristian Canizales, Alejandro Rodríguez, Caterine Rodríguez, Aguante Diana Pijao. Boguiao que dice, Diana tiene una oficina especial en Bogotá, se llama Zunti o Zuntea. No sé, yo supongo que es Zunti. Sí, ahora nos cuentas. Ay, venga. Y ya que están tan participativos, por supuesto, todas las preguntas que le quieran hacer o todas las cosas que quieran contar que ella no quiera decir, aquí también pueden contárnoslas. Raúl Mauricio Muñoz, saludos a la invitada. Así es que se habla, hincha fijado, dice Crespa Tolima. Y Alejandro Luna llegó por acá también a esta transmisión. No se les olvide compartir. Dianita, ser hincha del Deporte Tolima, para el momento en el que tú llegas a conocer el equipo, casi que era un acto de fe, porque por esa época no es que el Tolima fuera el equipo que conocemos hoy. ¿Y cómo fueron esas primeras experiencias acompañando al equipo? Bueno, como te digo, yo empecé a conocer del equipo en el 94, aunque pues era muy poco lo que se escuchaba y más nosotros que vivíamos en el campo, pues no era mucho lo que uno sabía del equipo. Pero que yo me haya metido realmente, realmente, eso ya vino siendo sobre el 96, 98, más o menos sobre esos años. Al estadio sí me demoré muchísimo para ir, eso sí lo recuerdo. Pero no, era muy poco lo que uno sabía y más en una finca era muy poco lo que uno sabía del equipo. Pero venga, Dianita, hay una cosa que tal vez no muchas personas saben, y es que usted, 100% tolimense, de un municipio con un arraigo antioqueño, un arraigo paisa, bastante marcado. Contémosles, ¿de dónde es Diana Pijao? Yo soy de Fresno, Fresno está ubicado al norte del Tolima, limitada con Caldas, entonces es un pueblo muy cafetero. ¿Y si sabe recoger café o no? Sí, a mí me tocó. Ah, bueno. Yo creo que esa es una experiencia que no muchos saben cómo funciona el asunto, que si el grano es así, que si el grano es así. Y mejor dicho, terminó no tirándose la mata, cuando nuevamente sale el perro del vecino, pero pues ya los que conocen este programa saben que no es. Entonces, Dianita, pero empecemos a hablar ya de la época especial del Tolima, si el perro no lo permite. ¿Qué te acuerdas ya cuando tú llegas al Estadio Manuel Murillo Toro? ¿Te acuerdas de qué partido fue, o por qué viniste, o con quién viniste? ¿Y cuál fue ese impacto de llegar al Coloso de la 37? Bueno, yo siempre lo he dicho, para mí estar en el estadio es algo muy significativo. Tengo otra vida totalmente diferente cuando estoy en el estadio. Recuerdo que eso fue en el 2003, eso fue con mi tío, justamente un partido con Nacional, ese partido lo ganamos 2-1. No recuerdo goles de quién, pero fue muy bonito, la experiencia fue muy bonita, además que eso lo marca uno para siempre. La primera vez que uno va al estadio es inolvidable. Sobre todo porque, si mal no recuerdo, nos habías dicho que tu tío es hincha Nacional, entonces como que la satisfacción fue doble. Sí, sí, él era muy, muy seguidor de Nacional, con él fue que tuve la dicha de asistir por primera vez. Bueno, aquí siguen los saludos, don José Alonso Castañeda, que siempre está presente. Camilo Andrés Tolima González Mejía, que dice, no se preocupen que yo les enseño a coger café. Bueno, eso nos tocará mirar a ver cómo organizamos ese plan, porque debe ser diferente. Carlos Torres, un abrazo para Dianita Pijao, la mejor hincha de Colombia. Oscar Leonardo, que dice, una digna representante de nuestras hinchas del Deporte Estolimo. Un abrazo para Dianita Pijao. Por acá llegó Juan David Alvis a ver el programa. Lo mínimo que tendría que hacer es, ahí por el celular, mirarlo. Y Mateo Collazos también, que está por acá, viéndolo. Así que, mi querido Tocayo, si quiere enviar usted preguntas, yo con mucho gusto acá las voy transmitiendo. Y a nuestros internautas que nos ayuden también con las preguntas. Dice Andrés Emir Mosquera, es un orgullo ser amigo de una gran mujer y gran hincha. Feliz día de la madre por adelantado. Sí, señora, mire, aquí ya le están diciendo. No, es que esto fue declaración de amor, que suegra, que nada. Diana, cuéntanos de tu familia. De mi familia, soy madre de dos hijos. Marcela, que ya está grandecita, con la que vivo todas mis abendidas. Tenemos una muy bonita relación. Me acompaña prácticamente todas las veces al estadio. O cuando tenemos una reunión fuera del estadio también, pues casi siempre estamos juntas. Y Sebastián, que es el chiquitín, tiene 10 añitos, también seguidor del deporte. Es algo que les inculqué, les embré y pues ahí los llevo. Bueno, eso está muy bien. Yo creo que casi todos iniciamos por ahí, por lo que nos enseñan nuestros padres. En mi caso creo que como que no le pedía ninguno de lo que me enseñaron, pero dejémoslo así. Dianita, Bogotá es una ciudad bastante diferente para lo que muchos conocemos. Bogotá es una metrópoli, una ciudad, mejor dicho, que se lo come a uno donde uno se ve. Dianita, ¿cómo ha sido vivir en Bogotá para Diana Pijao? Dianita, ¿me escuchas? No, me repites, por fa. No te escuché. Dale, tranquila. Te decía que Bogotá es una ciudad difícil, es una ciudad muy complicada, una metrópoli. Y que vivir en Bogotá es pesado. Para quien no tiene la posibilidad de vivir en una ciudad de ese tipo, cuando llega, digamos que lo atropella. ¿Cómo es vivir en Bogotá para Diana Pijao? Bueno, yo llevo ya 14 años viviendo en Bogotá, en el 2006. Inicialmente fue bastante complicado, pues, totalmente diferente venir de un pueblo, de un municipio como Fresno, que es tan pequeño, a una ciudad tan grande como Bogotá. Bueno, para visitarme laboralmente también fue un poquito complicado, pero, pues, bueno, lo logré, me quedé. Tuve ocasiones donde quise devolverme, porque pensé que esta ciudad me iba a quedar grande. Además, porque la cultura es muy diferente, muchísimo, pero, pues, nada, a todos se acostumbra uno en la vida y, pues, acá estamos. Afortunadamente, una ciudad donde tenemos muchos hinchas del Tolima con los que me relacioné. Y, bueno, tenemos un grupo muy bonito. Me alegra mucho saberlo. Y, vea, por aquí llegó una persona a la que yo aprecio muchísimo y que yo sé que usted también la aprecia muchísimo, don William Cruz, que le está enviando un saludo muy especial. Marcela dice, eres la mejor mamá del mundo, ya quiero volver contigo al estadio. Yo supongo que Marcela va a salir ahora, ¿no? Usted me dijo, no, y es que se está organizando y que tal, mejor dicho, donde no aparezcan los dos ahora, ahí en cámara, creo que la, literalmente no le vuelven a hablar. Por acá escribe Carlos Torres, de Anita, ¿cuál es el mejor gol del Tolima que tú recuerdes? Son dos. Un gol de, el gol de Wilder Medina, cuando pasamos, eso fue el gol contra Santa Fe. Gol af. Que pasamos a la final con Cicaldas. ¿Me escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando, tranquila. Ok, eso fue cuando pasamos a la final con el 11 Cicaldas, que perdimos esa final, y pues yo creo que para mí, para todos, para todos los hinchas del Tolima, ese gol de Vedanovis Vanguero, al minuto 90 más 3, ese fue un gol que nos marcó a todos, no solamente a mí. Yo creo que ese gol nos quedó en la memoria por siempre. Y mira, te voy a decir algo, no creo que sea solamente a los hinchas del Tolima, ¿sí? Yo creo que al fútbol en general, al fútbol en general, un gol en ese contexto, lo que significa y lo que termina generando, es para toda la vida, independiente del equipo del que usted sea hincha. Si a usted le gusta el fútbol, usted tendrá presente siempre ese gol, eso sí lo tengo clarísimo. Por acá está escribiendo Nico Martínez, la hincha número uno del Deportes Tolima. Diana, pero si bien recuerdas esos goles, porque tienen una connotación especial, ese gol bonito que tú dices, uy, eso fue mucho golazo. Lazo, ¿cuál fue? Diana, ¿me estás escuchando? Ya, ya te escucho. ¿Me repites, por favor, la pregunta? Dale, tranquila, no te preocupes. Te decía que, si bien esos dos goles son importantes, tienen un contexto diferente, ¿cuál es ese gol que tú dices, eso fue mucho golazo? Diana. Bueno, estamos tratando de ajustar acá el tema de la conexión, seguramente hasta ahora, hola Diana, ¿me escuchas? Diana, Diana, Diana. Bueno, acá esperemos que retorne la conexión, como ustedes saben hasta ahora, hola Diana, ¿me escuchas? Diana, ¿me estás escuchando? Sí, ya te escucho. Listo, dale, no te preocupes que a esta hora generalmente... Es normal que pasen estas cosas con las conexiones. Te decía que, si bien esos dos goles que mencionaste, el de Wilder y el de Danovis, son unos goles especiales por lo que representaron, ¿cuál es ese gol que tú dices, qué golazo, por lo bonito? De esos dos goles, el de Wilder Medina. Eso fue un golazo, eso fue un golazo. Y en toda la historia de los goles que tú has visto del Deporte Estolima, ¿te quedas con ese? Sí, me quedo con ese. Bueno, acá empiezan las preguntas del público. Crespa Pijao, ¿cuál es tu jugador favorito? No, es que tenía que escoger un solo jugador del equipo. Me recuerdo mucho a Elson Becerra. Elson Becerra fue un excelente jugador. Y no, yo creería que Wilder Medina. No, es que tener uno solo es muy difícil. Yo, la verdad, no tendría un solo jugador. Bueno, dice que, Bogao dice, bien, Dianita, creo que ha sido la transmisión con mayor audiencia, por lo menos de las mujeres, creo que va ganando, y fácilmente, a este ritmo, y la gente compartiendo, puede ser la reina del planeta vino tinto. Dice Mayra González, nuestro ícono femenino, aguante bien apijado por todas las canchas. Nico Martínez, nos vemos en Zuneta. Ahora sí, venga, cuénteme, porque es que ya han hecho mucho el comercial, hoy no lo cobramos. ¿De qué están hablando? Zuneta es el sitio donde nos reunimos normalmente, cuando vamos a ver los partidos que son de visitante, o pues que no viajamos a Ibagué. Entonces, es el sitio que tenemos para reunirnos. Y tiene alguna... Está ubicado en Chapinero. Pero, ¿tiene alguna razón de ser? ¿Es de un tolinense? Bueno, en fin, qué sé yo. Sí, hay una relación ahí entre el dueño del bar y una de las personas con las que nos acompañan. Bueno, pues, entonces, recordemos cómo se llaman, porque la gente que está en Bogotá y que quiera asistir, cuando se pueda volver, sepan a dónde se reúnen los hinchas fijados en Bogotá. Se llama Zuneta, Zuneta Bar. Bueno, Nico Martínez pregunta, cuéntanos de tu experiencia en Ecuador. ¿Me repites, Juan, por favor? Claro. Dice Nico Martínez que nos cuentes de tu experiencia en Ecuador. Ecuador, uy, es una experiencia inolvidable. Además, porque es la primera vez que salgo del país y más acompañar al equipo. El viaje, a pesar de que fueron tantas horas, dimos con un grupo muy agradable, nos integramos bastante bien, además de que traernos el resultado a favor, eso fue excelente. El viaje de regreso nosotros no lo sentimos, porque pues traíamos la dicha de haber ganado. Bueno, ese viaje fue excelente. Yo creo que ese viaje lo repetiría las veces que fuera posible. Bueno, me parece, sí. Creo que cuando uno gana, cuando uno trae un resultado positivo, es el tema mucho más fácil. Dice Diego Bordubay, es el mejor capítulo en toda la historia del Foro Pijao. No vaya a decir eso, por favor, Diego, porque creo que nos censura Juan David Alves. Preciso porque hoy no estuvo. Entonces, no me lo quiero imaginar. Dejémoslo en que es un excelente capítulo para que el hombre no se llene de motivos. Bueno, y empezaron acá los galanes. Camilo Andrés Tolima González Mejía pregunta, Diana, ¿cuál es tu situación sentimental? Yo soy separada. En este momento, solita. Bueno, don Camilo Andrés, mire, ahí ya sabes, ya le dieron su respuesta. La puedes seguir en Diana Pijado, si es, arroba Diana Pijado Hernández. Tú me corriges si tal vez estoy errado. No, Diana Pijado. Ok, listo. Sergio Osorio dice, me enamoré, Diana la mejor. Alejandro Rodríguez, admiración para Dianita, un abrazo. Don Alejandro, cordial saludo para usted también. Dianita, vivir esa experiencia de acompañar al Deporte Tolima en Ecuador, como tú dices, primera vez que salías del país, cuéntanos cosas que les pasaron. No, 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 no. Yo he tenido una media embolatadita con el horario. Allá se oscurece un poquito más tarde que acá. y pues no pudimos asistir, pues así que hayamos tenido contratiempos, no para nada, no, 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 así pues llegamos al lunes sobre las 9 de la mañana, como 8 o 9 de la mañana, ese día nos dejamos conocer la ciudad, al día siguiente nos fuimos a un sitio turístico, algo que se llama Baños de Aguacanta, allá, hice algo que en la que me imaginé que iba a hacer, fue lanzarme ahí en un, como en, algo a las lecturas, y ese día me molestó mucho, porque yo decía que no, que no, no me iba a lanzar, todos los que estaban conmigo lo iban a hacer, yo no, pero entonces una de las personas que estaba conmigo me dijo, háganlo por el Tolima, y pues Dianita se metió en esa vaina y se lanzó, pegué un grito, llevaba una bufanda, y no sé cómo pude abrir esa bufanda y mostrar que ahí decía Deportes Tolima, pero, pero fue muy chévere, una experiencia muy bonita. No, pues me imagino, además que uno en esos viajes aprovecha y hace como cosas que normalmente no haría, acá escribe Hamilton Sánchez desde Payandé, que pues que lamentablemente está sin datos, pero acá está a través de WhatsApp enviando sus recuerdos, y hombre, Diana, mire, hay cosas que le quedan a uno como, como el gran recuerdo de un viaje, en este caso no hablemos de, de las imágenes o esas cosas, ¿qué trajo Dianvato? ¿De Dianvato qué traje? La verdad lo que traje fue muy poco, pues los recuerdos que les trae a mi familia y por ahí a, a un amigo, no, la verdad pues no, no pensé así como mucho en traer, porque, además porque pues lo que nosotros nos fuimos de aventureros muy cortos de, de plata, y, y no, pues así que me haya traído un recuerdo, un recuerdo, no, solamente como los recuerdos que les traje a mi familia. Bueno, Dianita, mire, por acá escribe, bogeado Javier Méndez, lo siguiente, se dice que es el mejor episodio, es porque todos nos vemos reflejados como hinchas en Dianita, escribe Jason Francisco Monsalve, jaja, te adoro Diana, y por acá escribe Anderson, Emil Mosquera, pregúntele por la anécdota de la gallinita en el campín, cuéntanos qué fue lo que pasó con la gallinita en el campín. Bueno, eso fue el año pasado, un partido con, con millonarios, eso se, se vio mucho por ahí en redes, nos fuimos al partido con millonarios, teníamos la, la tribuna de visitantes estaba suspendida también por un inconveniente que los hinchas de millonarios habían tenido, entonces, pues nosotros estuvimos averiguando, nos dijeron que podíamos ingresar a Occidente sin ningún problema, entonces, pues nos reunimos ahí con, con los chicos de, de Lechona Nation, teníamos una reunión más o menos de unos 20 hinchas, decidimos hacernos tribuna, a un lado de la tribuna occidental, como hacia la norte, entonces, ese día nosotros ganamos 2-1, el primer gol lo hizo Marco Pérez, nosotros lo celebramos, se nos olvidó donde estábamos, después, millonarios hizo un gol, y no, ellos no lo celebraron a nosotros en la cara, bueno, no lo gritaron, pero listo, no pasó nada. Cuando llegó el segundo gol, un gol de, de Alex Castro, con nosotros había un chico, y a él le pareció muy bonito hacer como la seña de la gallina, y los, volteó a mirar a los, a los, a los hinchas, y, pues, no, no, pues todo celebrando, el chico se le ocurrió eso, y, pues, resulta que se nos vinieron los hinchas de millonarios encima, nos trataron terrible, nos iban a... como 20 minutos para terminarse el partido, pero, pero no, pues, el chico después se disculpó con nosotros por lo que había hecho, además, porque, pues, nosotros siempre pensamos de que la idea, lo ideal sería que todos pudiéramos asistir a cualquier estadio sin tener ningún inconveniente, conveniente, ir con, con la tranquilidad de poder acompañar al equipo y, y, y celebrar, celebrar el gol como, como debe ser. Estamos totalmente de acuerdo, uno tiene que poder ir a cualquier estadio, independiente del equipo del que sea hincha, independiente del tipo de partido, independiente de si es la final o si es un partido de la primera fecha, y el fútbol es para vivirlo en paz. Después de que se acaba el partido, la vida continúa, todos tenemos que llegar a la casa, todos tenemos que hacer cosas, todos tenemos una familia que nos espera, entonces, estamos totalmente de acuerdo, uno tiene que ir a los estadios a disfrutar, a pasar un rato agradable, porque si va a ir al estadio a sufrir, a mortificarse, y fuera de eso, a atacar a los demás, mejor no vaya, quédese en la casita que puede hacer menos daño. Pero, Danita, acá me están preguntando que cuál es la seña de la gallina, que por favor que la hagas, porque algunos no saben cómo es. Entonces, pues. La seña de la gallina, el chico llegó y se metió en los monitos acá, hizo así. ¿Cuál Carlos Tevez en el Monumental de River en un partido entre Boca Juniors y River Plate? Yanita, ¿me escuchaste? No, me repites, por favor. Que te decía, igualito que Carlos Tevez en el Monumental de River, en un partido entre Boca Juniors y River Plate, que mete gol y hace ese mismo gesto. Acá dice Carlos Torres, que cuál es el arquero que ha pasado por el Deporte Estolima que más te ha gustado. Otra. Antony Silva. Antony Silva, excelente arquero. Quise muchísimo a Joel Silva. Me dolió cuando, me dolió muchísimo cuando se fue. Y ahora, no, y ahora tenemos el mejor. Yo creo que para la historia del Tolima, ese arquero que tenemos ahora, Álvaro Montero, el mejor arquero que hemos tenido. Sí, entre gustos no hay disgustos. Esto es una democracia, dicen algunos. Yo creo que todavía le falta un poquito para ser el mejor de la historia. Para mí, para mí, ¿no? Por eso digo, entre gustos no hay disgustos. Y no sé si te acuerdas, hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, tuvimos precisamente a Antony Silva, acá en Planeta Minotinto desde Buenos Aires. ¿Y te acuerdas cómo hablaba con esa gratitud, y de esa admiración por el deporte de Tolima y su hinchada? ¿Te acuerdas de eso? Sí, alcancé a ver algo de ese capítulo. Bueno, Diana. Sí, eso fue hace como 15 días. Sí, acá pregunta Boguiao. Diana, saludos de Larry Vázquez. Porfa, cuenta tu historia con Larry. Larry Vázquez, no, pues, ese hombre. Sí, yo creo que todas las chicas y las mujeres hinchas del deporte de Tolima le chorreamos la babita, y me incluyo. Cuando él se fue a nosotras, se nos ocurrió hacer un... Y le enviamos la imagen a Larry. Él se reía porque nos dibujamos las chicas que entramos al estadio, y nos dibujamos, cogimos una foto de Larry Vázquez, y nos dibujamos nosotras al lado de él abrazándolo, y supuestamente habíamos salido de rumba con él. Pero no... No, pero no está bien. No, no, muy lindo. Siempre, siempre me... Un tipazo el hombre. Por acá dice Jason, Diana, cuente la farra con Tinder que nos metimos en el bus de IPAles a Cali. Ay, lo que pasa es que estos chicos se trajeron de Ecuador un aguardiente, que eso era prácticamente alcohol puro. Y pues nosotros, en medio de la felicidad y la celebración, nos bebimos todo ese aguardiente. Además, porque en el bus que nos llevó desde Ibagué hasta la frontera, ese se quedó ahí. En la frontera pasamos a otro bus. En ese bus se quedó el Taparroja. Entonces, pues ellos de regreso traían otro... Una aguardiente allá de Ecuador, pero eso es alcohol puro. Alcohol puro. Y bebimos de allá hasta volver a Ibagué. Uy, no, prácticamente todo el viaje. Mejor dicho. Un alquizcle de aquellos, diría un amigo mío. Dice Humberto Quintana, saludos a Diana y buenas noches para todos. Anderson Emir dice que sin taparropa no hubieran aguantado tantas horas y de vuelta a Ecuador. Estoy totalmente de acuerdo. Eso no es así de sencillo. Juan Torres, saludo especial para Diana, excelente persona y siempre demostrando su amor por este gran club. Bueno, Yanita, hablando de este amor por este gran club, empecemos a hablar de esas cosas que hay detrás en la repisa. Cuéntanos qué hay. Esas cosas que hay en la repisa son regalos. Le podría decir que absolutamente todo lo que hay ahí lo han regalado y le han regalado a Marcela. Hay vasos, hay botellas, hay gorras. Hay una lámpara que la regaló Marcela de cumpleaños, esa lámparita. Bueno, no creo que la alcancen a ver. Esta pavita que me la regaló Jaime Cartagena, que lo quiero muchísimo y me la regaló. Me la llevo para Ecuador, me la regaló de cumpleaños. No, la mayoría de las cosas que hay son regalitos que me han hecho. Muy bien, Yanita, te quiero contar. Este vasito tiene un significado muy especial porque nos lo regalaron un grupo, los muchachos de un grupo que tenemos, que se llaman Los Amigos del Vino Tinto, y entonces ellos, todos lindos, nos mandaron a hacer vasitos, pocillitos para las mujeres, con fotito de todo el grupo, y por el otro lado, pues la foto de cada una con su nombre. Fue un detalle hermoso, hermoso de ellos. Qué buen detalle. Por ahí andan todos conectados, muy inquietos. Sí, señora, a ellos un saludo muy especial. Por acá escribe Diego Urduay Galeano, desde Dolores Tolima, por Twitter, para el mejor capítulo de Foro Pijado. Mejor dicho, la fanática hoy está enloquecida, está mejor dicho, que ni que te lo puedo decir, Ala. Diana, cuéntanos sobre, de la sociedad que tienes con los de... Venga, esto, venga, usted no está... A ver, ¿de quién es la sociedad? O sea, usted ahora dijo que era de un X, pero pareciera que la sociedad es tuya, con lo de su neta. Cuéntanos bien cómo es la historia. No, 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 yo no tengo nada que ver con su neta. Lo que pasa es que, pues, el profe... El profe... Él se reúne con nosotros siempre, pero su neta es del esposo, o sea, creo que es del yerno o del profe. Pero, pero no, yo no tengo nada que ver con su neta. Lo que pasa es que siempre cuando hay un partido y nosotros nos vamos a reunir, pues yo siempre le hago mucha publicidad al tema. Entonces, ya su neta es muy reconocido por eso. Pero no, no es que yo tenga ninguna sociedad con ellos ni nada. Ok. Acciones, más bien un poquito de acciones, pero por la plática que hemos dejado allá. Debe ser que tienen un precio especial o alguna cosa por el estilo. Vamos a ver qué nos van contando ahora del tema. Dice Crespa Tolima, nombre de la banda Pidita. Aquí, hombre, la gente está muy, muy conectada. Diana, cuando uno tiene la posibilidad de ser hincha, de tener ese reconocimiento de que llega, sale, va, viene, ¿qué hace para manejar esa situación? Para manejar el, yo soy Diana Pijao, pero actuar responsablemente. No, pues, a ver, yo trato de, las veces que, bueno, en mis redes, pues, sobre todo en Twitter, que es como donde más, donde más estoy como interactuando, pues, cuidarme mucho de lo que publico, ¿no? Siempre estoy muy, pero pensando mucho en, de pronto no decir de más, no hablar de más. Lo mismo, no, prácticamente, donde más hablo del equipo es en Twitter. Pues, ahí, ahí siempre estoy como compartiendo todo lo que, todo lo que se va dando. Pero es más eso, como tener la responsabilidad de lo que, de lo que uno va publicando, de lo que voy diciendo del equipo, sin antes tener, pues, la certeza de que, de lo que se vaya a publicar, lo que se vaya a decir, sea, sea cierto. Dianita, hazme un favor, te quedaste congelada, haz la operación que te enseñé de la cámara, para que la fanaticada te vea como es. Y, no es que se haya ido, ¿no? Se le quedó, dirían algunos, frisiada a la cámara. Entonces, estamos retornando con la imagen. Gracias, perfecta. Nuevamente la fanaticada aparece, los enamorados. Entonces, ánimo, muchachos, que todavía hay posibilidades. Diana, ¿cuál es la mayor victoria que han vivido en Zuneta? Tocar cobrar el comercial después de unos minutos. Uy, no, no, en Zuneta, yo creo que las veces que, muchas veces que fuimos a Zuneta, siempre teníamos eso, que teníamos la victoria, o por lo menos cuando yo fui. En Zuneta solamente una, hemos vivido, o yo personalmente he vivido una sola derrota, que fue el partido con Internacional. El partido que fue de visitante. Pero, uy, cual. No, es que allá nosotros hemos celebrado muchas, muchas victorias. Ahí le ganamos un partido a Nacional. Le ganamos ese partido a Nacional. Esa yo creo que fue la de las que, sí, sí, de las que más celebramos fue esa. Además, porque ese día aprovechamos y le hicimos un video a Marco Pérez, si lo recuerdo bien. Le hicimos un video a Marco Pérez, que después lo hicimos llegar, donde todos los que estábamos ahí le decíamos alguna cosa, que lo extrañábamos, en fin. Y teníamos un chico hincha de Nacional, que, pues, ya te imaginarás, salió bastante triste. Sí, sí, como todo. A veces uno, a veces se gana, a veces se pierde. Lo importante es estar como tranquilos. Acá dice, bogeado Javier, que la goleada del Cali 5-2. Acá también Mayra. Sí, también. Mayra está contando. Dice que Diany monte su propio bar en Bogotá y la rompe. No saldríamos de allá. Es una posibilidad. Va a tocar que monte una sucursal. Pero bueno, Dianita. Puede ser, puede pasar. Sí, lo que pasa es que toca esperar un poquito, ¿no? Pero que puede ser, puede ser. Dianita, una de las preguntas que le queda a uno, y digamos siempre está ahí como en el tintero, para quien no te conoce, para quien no es del medio, pues como que uno dice, pero bueno, ¿y ella de dónde saca tanto dato? ¿De dónde averigua, dónde llama, dónde consulta? Muchas veces está mejor datiada que hasta los mismos periodistas. ¿Cuáles son esos periodistas que tú admiras y cuál es la razón para admirarlos? Bueno, me he relacionado bastante con los periodistas en... Tenemos así como presente, Julián Capera. Por ahí a veces yo le pregunto a Julián Cositas. Ahora también estaba por ahí conectado, William Cruz, Jotica, JJ. ¿A quién más, pues, ustedes? Yo creo que a ti te pregunto por ahí también a veces cositas. Camilo Pinto. O sea, yo pues a veces me relaciono por ahí con ellos. Cuando tengo así duditas o cositas, hay que preguntar, siempre lo hago con ellos. Y siempre, muy amablemente, ellos me responden. Me consta, me consta. Doy fe de ello. Doy fe de ello. Nada más cierto que eso. Diana, te quiero preguntar por otra cosa que también hace parte de la idiosincrasia del Deporte Estolima. ¿Cuál es ese partido del que ha salido totalmente triste, totalmente decepcionada? El año pasado, el partido donde nos eliminaron de la Copa, el partido con el Cali. Uy, yo recuerdo que lloré muchísimo. Me senté ahí en la tribuna con César, con el Indio, y lloré demasiado. Ese día no se me afectó demasiado esa eliminación. Por acá está diciendo, Camilo Andrés, que le faltó mencionar a Pacheco. Un saludito para el gran Pachequito. Sí, ese partido contra el Cali fue extraño, ¿no? Porque veníamos de tan solo 15 días, atrás una goleada espantosa al Cali. Y todo el mundo dijo, no, este partido no es papita para el loro, pero Tolima sí tenía con qué hacerle daño. Y a la postre terminó siendo totalmente diferente cuando nuevamente, a las 9 y 14, sale el perro. Eso aquí, ya los que son habituales de esto, saben que... Exacto, aquí ya saben cómo es la vuelta. Dice Jason Francisco, sí, lo más triste fue que nos metimos un viaje con caldo de avena y buñuelos. Mejor dicho, no me quiero imaginar. Y acá dice, Nico Martínez contra Cali cuando le quitaron los 50 mil a Jason y a Anderson. A ver cómo cuentan eso, porque no entendí muy bien cómo es la historia. Es que ese fue partido de ida. Y el partido que se jugó en Cali, se lo perdimos por un error de Montero. Anderson, Jason y Nico hacen parte del grupo y pues casi siempre estamos juntos. Ese día terminó el partido, Jason estaba en moto y se fue con Anderson, bueno, a llevarlo a la casa y resulta que los paró la policía. Les paró la policía y entonces, pues... Una colaboración. Ahí sí no sé qué arreglo fue que hicieron los muchachos. Una colaboración. No sé cómo fue que arreglaron esos muchachos ahí. 50 mil razones para que no se les llevaran la moto, algo así. Sí. Suele suceder que vea que no diga los detalles, se está diciendo Nico. Pero bueno. Él tocó el tema. Sí, ahí sí. ¿Quién lo manda a preguntar? Aquí se le da respuesta a todo. Diana, digamos que también de esos partidos donde uno dice hombre, ¿qué faltó? Para que éramos, no sé, avanzada de ronda, haber ganado un título, ¿de qué partido te acuerdas? No te escuché Juan. Te decía que de esos partidos que uno está en el estadio, los estadios por televisión, cualquiera es válida y al final el resultado no se da y uno dice ¿qué le faltó a este partido para haberlo ganado, haber avanzado, haber conseguido un título? ¿De qué partido te acuerdas? Muy reciente, el semestre pasado con el partido con el Junior. Ese partido, uy, dolió bastante. Muy reciente. Sí, me acuerdo mucho y sabes que yo tengo en mi memoria, tengo esa jugada de ese partido frente al Junior exactamente igual a la final del partido frente a Cúcuta. Igualítico, una jugada que te debía hacer una falta y no la hicieron. El partido de la final con el Cúcuta en el 2006. Sí, correcto. Ese partido yo no lo pude ver. Estaba trabajando, pero esa eliminación también también me dolió bastante. Justo ese año fue cuando llegué a vivir aquí a Bogotá y recién había empezado a trabajar. cuando esa final y me acuerdo que llegué a la casa y me pegué una llorada terrible. Bueno, Diana, por alguna razón la que tú quieras, Gabriel Camargo Salamanca te llama. Te dice Dianita, mi hijita, asesóreme, dígame qué jugadores tengo que comprar para el Deporte y entonces Diana sale y le dice Don Gabriel, claro que sí, mire, se los tengo. A ver, yo creo que al equipo le hace falta un delantero que haga goles. Pero con nombres, esto es con nombres, uno dice con nombres que tengo a Cano. Germán Ezequiel Cano. Bueno, sí, total. Solamente un pequeño problema, ¿no? Él dijo que no jugaba en otro equipo que no fuera a Medellín, ¿no? Obvio no, obvio no. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Dineno? ¿Dineno del Cali? Sí. Yo creería que también. ¿Cuál otro? Y así, así que me acuerdo de otro. ¿Dineno? ¿Dineno del Cali? ¿Traería nuevamente a Castro? Alex Castro. Sí, sí, sí. No, no lo discutiría. Me quedaría, por supuesto, todos quisiéramos un gol y a ver cómo Germán Ezequiel Cano. Difícil de conseguir, pero todos querríamos uno así. ¿Dineno? Pues no sé, a mí no me termina de convencer, tal vez por muchas razones, pero no están de mi gusto, pero te voy a dar la oportunidad, te voy a decir, Lianita, te ganaste una rifa y te ganaste el deporte estolino. Puedes armarlo como quieras. ¿A quién vas a poner a jugar? Bueno, el arquero sería Álvaro Montero. Tendría como laterales a Vallejo y a Vanguero. Es que es complicado, Moya en este momento y Quiñones, pero no sé si podría dejar por fuera Torijano. Tendría a Barrios, tendría a Gordillo, Tendría a Rovallo y no sé, pero pues tampoco sé si dejaría por fuera a Uribe. Yo creo que también a Marangoni, a Charria, a Alex Castro, Campas, aunque ya sé qué me pasé, pero son jugadores que siempre los tendría y digamos que serían como los titulares y los suplentes. Y le voy a permitir delanteros. Sí, dime, o cuéntanos. Los delanteros, delanteros pues Wilder Medina, lo que hizo Ángelo Rodríguez me gustó mucho, Darwin Quintero y pues en su tiempo tan son el Equipe Serra. Bueno, Yanita, y le voy a dar una oportunidad sencilla, muy fácil. Usted puede tener un asistente técnico, ¿cuál sería? ¿Un asistente? Sí. Un asistente. Uy, no, no sé. Se la voy a poner más fácil. Obviamente no, no. O sea, así haya sido un asistente. Claro, es su asistente, usted decide. Sí, claro, haga mero. O sea, Dianita le dice, profe, usted es mi asistente a partir de la fecha. ¿Cómo jugaría? ¿Cómo pararía? claro, total. ¿Cómo pararía el equipo? Cuatro en el fondo, tres en el medio, tres adelante, cuatro en el fondo, o tres en el fondo, dos más adelantados. No, yo creo que, yo creo que si tengo, si tengo a gamero como asistente técnico, jugaría como, los pararía como los paraba él. No, porque es que usted la tiene. Cuatro, tres, dos, uno. Aquí hay una cosa sencilla. no, no, porque es que de todas maneras, de todas maneras, el profe gamero dio resultados con esa formación, yo creo que los tomaría de esa manera. Bueno, ya, si ese es el modelo que quieres emplear, bienvenido será. Por acá está preguntando Crespa Tolima, ¿cuál jugador te gustaría que volviera al Tolima? El jugador, sí me gustaría que volviera muy al escaso. Definitivamente sería Alex Castro. ¿Será que Alex Castro? ¿Segura? ¿Última palabra? Última palabra. ¿Por qué no pensar en un Mateus Uribe? Bueno, Andrés Felipe y Darwin, ¿está tan por encima de Alex Castro? Pues no sé, pues es como, como el juego que le vi, que le vi a Alex Castro, a mí me gusta, me gusta bastante. Oiga, venga, acá ya la tiraron al agua y pues toca preguntar. Anderson Emil Mosquera Hernández, dice, pregúntenle por su amor con Omar Albornoz. No, yo creo que todos saben que yo he sido crítica de Omar Albornoz, por su juego, por la actitud que tiene con el equipo. Ellos saben que yo lo critico bastante, le doy bastante palo. Yanita, hoy le voy a dar una oportunidad de lujo, pero de lujo. Le voy a decir al profesor Hernán Torres, profe, como se lo dije hace muchos años cuando estaba empezando como director técnico en el Deporte Estolima y yo hacía otra cosa que no era esto. Le dije, profe, el equipo no arranca, yo sé que usted está haciendo las cosas bien y le voy a dar lo siguiente. Yo le voy a traer un psicólogo para que le dé una charla a los jugadores y para que hable con ellos y para que el equipo salga adelante. Y por arte de magia, ahí está esa charla, Deporte Estolima, ese partido lo gana, primer partido que ganó Hernán Torres como director técnico del Deporte Estolima y en la red de prensa le preguntan que cambió y él dice no, simplemente alguien al que aprecio mucho y al que aprecia mucho la institución más allá de que no sea hincha el equipo vino y habló conmigo y trajo a los jugadores y le trajo a los jugadores a un psicólogo. Hoy la psicóloga va a ser Diana Pijá. ¿Qué le va a decir a la plantilla del Deporte Estolima? Diana, se nos ha caído la señorita Diana Pijá. Vamos a tratar de enlazarnos nuevamente porque nos dejó con la pregunta en el aire. Muchachos, ustedes entenderán. No sabemos si fue que se le acabó la pila. Esperemos que no. Acá la vamos a llamar nuevamente. Esperemos a ver qué pasa porque no sabemos qué pasó. ya hablamos de la foto de Diana con Albornoz. No, Mayra, no hemos hablado. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos cuesta. Ya le preguntamos. Acá le estamos marcando. Acá, vuelvo y le repito, todo depende de la conectividad que tengamos hasta ahora con ella. No sabemos qué sucedió, pero pues se cayó la llamada. Acá le vamos a seguir insistiendo. Eh... porque no sabemos qué sucedió. Entonces, igual, de todas maneras, amigos de Planeta Vino Tinto y a todos los que han estado conectados a esta hora de la noche, pues muchísimas gracias. Esperemos. Parece que no. No, no. Parece que sí nos cayó. Creo que llegó al borde y le apagó el PC. Uy, no, ni conocí así. Además que les voy a confesar algo. Esto obviamente ya no lo va a ver si no se conecta. Y eso está... Esto lo habíamos hablado hace mucho rato de que que viniera al programa y que viniera al programa y me dijo no, me da terror, me da miedo, me da asusto, me da de todo. Y bueno, aquí como que volvió Dianita, pero me volvió... Se conectó por el programa pero no volvió conectado por donde necesitamos que se conecte. Mi querida Diana, ¿qué le pasó que nos dejó hablando solos? ¿Se le acabó la pila? ¿O le cortaron la energía así como a Alvis? Ah, bueno, parece que ya aquí como que regresa. Vamos a ver. Vamos a ver. También hay que hablar con la relación de Marce con Albornoz. Diana en medio, ese papel... hola, Diana. Bueno. Hola, por favor. Retorna la señorita Diana Pijao por estos lives. Dianita, por favor. Hola, Juan. Hola, Dianita, por favor. Sí, señora. Prende la cámara. Prende la cámara que la fanática te aclama. Bueno, ya volviste. Entonces, acá vamos por partes porque empezaron a dejar aquí muchas preguntas. Ah, bueno, pero primero, no sé hasta qué parte quedamos o en qué parte, hasta qué parte me escuchaste de lo de que tú eres hoy la que le voy a hablar a la plantilla del Deportes Tolima. Diana. Juan, repite, por favor, la pregunta. Listo, vale. Te estaba contando que yo... Que se escucha entrecortado. Dale, dale. Es un tema de conexión. Vamos a tratar cómo estabilizarla. Te decía, hoy yo le digo al profesor Hernán Torres, profe, le traigo una persona que le va a hablar a la plantilla del conjunto Vinotinto de Oro. Le va a dar la charla al... Sí, otra vez. ¿Me estás escuchando? No, Juan. Hola, ¿me escuchas? Juan. Lianita, yo te estoy escuchando. Juan. Hola, ¿me estás escuchando? ahí te escucho. Ok, entonces, te repito, hoy yo vengo y le digo al profe Hernán Torres, profe, le voy a traer una persona para que le dicte una charla al equipo, a los jugadores del Deporte Estolino y esa persona que va a dictar la charla es Diana Pijao Hernández. ¿Qué le va a decir a la plantilla del Deporte Estolino Diana Pijao? La charla al equipo después del partido cuando quieras antes, después o antes del partido cualquiera de las dos es válida. Bueno, yo creería que es muy importante una charla antes del partido. Primero que todo, sembrarle a los jugadores el amor por Dios, la confianza en Dios que llegan a la cancha pensando en que hay unas personas que van al estadio con la ilusión de verlos ganar, que siempre tengan eso presente, que se olviden del cansancio, que se olviden del dolor, que piensen en que después del triunfo viene lo mejor tanto para ellos como para para el hincha. Que siempre se cuenta de todas estas personas que están ahí alrededor de ellos haciendo fuerza con ellos también, sufriendo con ellos también. Dianita, y como es una familia de amores y desamores, acá me están diciendo que cómo es el rollo de Marcela con Omar Albornoz, que ahí fallaste como mamá y contesta a tu hija que ella ama Omar Albornoz. Entonces, cuéntanos cómo es esa historia. Diana, ¿me escuchas? Bueno, sí, lo que pasa es que como te estaba diciendo, yo he sido una crítica, mejor dicho, muy fuerte, muy fuerte de Albornoz. Pero resulta que en ese sentido mi hija sí me lleva a toda la contraria. Ella ama, no sé por qué, a Omar Albornoz. Siempre le tiene confianza, ya siempre espera que Omar Albornoz esté en la cancha, espera que Omar Albornoz haga el juego, pero pues nosotros ya sabemos qué pasa normalmente con él, entonces ella como que solamente se calla y sigue esperando. Pero en ese pedacito sí no nos ponemos de acuerdo para nada. Bueno, por acá dice José Luis Soto, vamos con toda esta temporada. Nico Martínez que dijo que llegó Omar Albornoz y le apagó el PC a Diana. y bueno, bueno, ya acá la gente digamos que está comentando entre ellos de cosas que han mencionado con anterioridad. Diana, 9.33 de la noche a esta hora pues no queda otra cosa que agradecerte por haber aceptado esta invitación. Por supuesto te ofrezco una disculpa por el tema de Alvis, yo creo que está que se muerde los cojos no sé qué estar pensando mi querido Tocayo pues lamentablemente les recuerdo a los que pues apenas llegan que en el sector donde vive Juan están haciendo unos arreglos de la empresa de energía y lo paradójico ¿no? Todos estos días hemos tratado como a ajustar el asunto a las 8 para que no vayamos a tener problemas y preciso hoy a las 7 y 45 Tocayo no ha llegado la energía entonces pues por eso se quedó por fuera Juan acá dice mi querido Anderson Emir Mosquera uno de los hijos no iba a ser hincha del Tolima pregúntale qué hizo bueno digamos que cuente a ver qué pasó me imagino que lo amarró con la camiseta del Tolima el chiquitín tuvo como esa duda lo que pasa es que el niño pues no es tan amante al fútbol como como lo somos nosotras dos y tenía como como la duda pero yo lo primero que hice fue llevarlo al estadio y él pues obviamente el primer estadio que tenía que ir era al Murillo lo llevé al Murillo ese día fue un partido con Santa Fe empatamos pero ese niño se disfrutó de ese partido de de principio y pues ya después vino vino la segunda estrella yo vi el partido con él lo lo vivimos juntos entonces pues yo creo que hay como que ya él no tuvo que pensar nada más ya ya se decantó por el equipo de la tierra pero bueno Yanita te decía 9.36 de la noche no quiero despedirme sin primero agradecerte ofrecerte una disculpa por el tema de Juan David pero pues es algo que se sale de las manos y pues quiero preguntarte bueno y cómo te fue cómo te sentiste ya se acabaron los miedos ya se acabó todo o o todavía seguimos con los miedos no ya ya en el transcurso se va pasando no Juan yo siempre les digo a ustedes que a mí me gusta mucho la dinámica que tienen con con este con este programa o sea es una manera divertida atrae mucho me sentí bien te agradezco que me hayas tenido en cuenta ustedes saben que yo siempre estoy ahí pendiente pendiente de su programa pendiente del equipo yo me pego a cuanto programa tenga que ver con el deporte Tolima ahí estoy y no pues excelente me gustó muchísimo muchísimas gracias a ti muchísimas gracias dianita no queda sino decirte que por favor le envíes un mensaje a la a la gente a la afición pues de que hay que hacer porque esto todavía sigue bueno tú ya tienes una posibilidad en Bogotá de salir ciertos días cuál es el mensaje para la afición para los hinchas para todos amigos para toda la gente bueno el mensaje para para el hincha que no abandonemos el equipo yo creo que el Tolima desde ya algún tiempo para acá ha venido nosotros debemos ser como recíprocos a eso hay que ir al estadio tratemos de acompañar yo que estoy fuera de que estoy vivo por fuera hago lo posible por por acompañarlos hago siempre el esfuerzo yo creo que si viviera en Ibagué estaría en el estado cada vez que el equipo estuviera ahí hay que acompañar al equipo yo siempre les he dicho eso hay que tener amor por lo nuestro y nada aprovechar de una vez porque si no después me cuelgan mis amigos los de mi grupo en Ibagué pues los chicos con los que siempre con los que siempre estoy paulita ahora michelle mauricio john jaren bueno son bastantes aquí en bogotá también tenemos el grupo que es bastante numeroso pero con los muchachos con los que siempre viajo Ibagué jason anderson esmeralda ellos son mis parceritos los quiero muchísimo esperemos que esto que estamos viviendo ahora mejore y que podamos regresar muy pronto al estadio tenemos que cuidarnos para que el día que esto pase todos podamos estar allá reunidos es como un trato un convenio que tenemos yo quiero el día que que el fútbol regrese como tal y que nosotros podamos asistir al estadio yo quiero estar ese día allá entonces nada muchísimas gracias por la invitación saludos para todos besos y abrazos y seguramente será así ese día estaremos todos nuevamente en torno a la pelota dianita pero aquí yo no donde me hemos dicho donde usted no salga con sus hijos acá me cuelga la fanaticada entonces hágame el favor y haga los honores con los muchachos porque o si no me cuelgan acá donde yo no diga no haber dicho sobre todo porque con toda la cantidad de galanes que hay por ahí entonces mejor no digo más bueno por acá está Sebastián y por acá está Marcela también a este lado como les va cuéntenme algo de su mamá que no hayan dicho acá hoy ninguno de sus amigos y que ella tampoco haya querido contar cuéntenme ustedes a ver alguna o cuéntenos más bien alguna cosa de su mamá que no sepamos ay no me digan que le dio pena ahora no 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 que su mamá se tronocha por el equipo que pasa que pasa muchachos les dio pena no lo podemos contar es que tenemos una mamá pues digamos que todo el mundo es como es que mi mamá es muy loca a veces yo digo como mi mamá puede ser las mujeres que se podría ir en una mula por ver al Tolima entonces pues digamos que la conexión que tenemos con ella y la relación así los tres por el Tolima pues es algo muy bonito me alegra mucho saber eso mire Sebastián aquí para que usted hable que cuente cuál es la cábala de su mamá la cábala de Sebastián ¿la cábala de quién? ¿la cábala de quién? de Sebastián acá dice pregúntele por la cábala de Sebastián es que lo que pasa es que cuando Sebastián va yuagué no perdemos o sea Sebastián nunca va yuagué lo van a traer en charter de ahora en adelante ahí le dejo pues la inquietud a los hinchas del deporte de Tolima pero bueno mi querida Diana familia a todos nuestros amigos conectados a esta hora de la noche 9.42 simplemente un agradecimiento un abrazo muy especial para todos sigan cuidándose sigan entendiendo que esta es una situación para la que ninguno estaba preparado que la vida debe de continuar que seguramente vamos a empezar a retornar a nuestras actividades no como las conocíamos porque la vida nos ha cambiado a todos pero es responsabilidad suya mía y de nosotros hacer que las cosas funcionen para todos son las 9.43 de la noche no sé Diana si usted quiere decir alguna cosa para despedirse claro dime bueno si no saludo a esta persona si no la nombro muy seguramente me va a retirar sus afectos mi mai la verdad es que son tantos y para uno acordarse de todos y nombrarlos es difícil pero no mi mai sabe que la quiero muchísimo ella es una de mis parceritas también la compañía con ella en el estadio chicas de como nos dicen a veces entonces un abracito para ella un abracito para Sandra y no pues muchísimas gracias por la invitación al programa que fue un rato bastante si señora usted lo ha dicho 944 de la noche muchísimas gracias para todos saludados todos un abrazo muy especial que se sigan cuidando y pues que vuelva pronto el fútbol pero por encima de eso que volvamos a ser felices en todo lo que hacemos en nuestras vidas para todos una feliz noche soy Juan David Rincón en Planeta Vino Tinto feliz noche para todos chao Yanita